Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Pad Canales, director de la empresa Oriflame. Yo les vengo a traer la oferta enlace de campaña número 16, que como podemos ver, dice por primera vez 6 productos en cada set. Tenemos esta promoción especial y al mismo precio, pero hay un F de rata en ambas ofertas y justo ahora les voy a decir cuáles son los productos que no han llegado pero tienen otro reemplazo. Primeramente, acuérdense que la oferta enlaces son ofertas opcionales donde tú puedes enviar tu pedido a un enlace. Por ejemplo, el mío se llama enlace 3 de Arequipa, que está en nombre de mi mamá, Patricia Tejada, y tú lo puedes venir a recoger tu pedido. Entonces, la opción que tienes, uno es de que el flete es menor y dos, que si alcanzas los 50 puntos a más, puedes acceder a cualquiera de estas ofertas enlace. Recuerda que esto primero, antes de seleccionar la oferta enlace, tienes que ir al tercer paso, envío de tu pedido, y lo envías, obviamente, seleccionas a un enlace de tu ciudad para que luego lo vayas a recoger. Tercer paso, lo seleccionas, digo, el envío al enlace, vas al segundo paso en ofertas para ti y solamente agregas la oferta enlace que más te guste. ¿Cómo vas a saber que has escogido bien la oferta? Porque automáticamente el flete te debe de salir en cero, o sea, totalmente gratis, y te llevas estas ofertas y te dan todavía 7 puntos. Está espectacular. Aprovechenlo, sí o sí, está muy muy buena estas ofertas enlace. Vamos a ir por el primero, que viene un collar, una loción corporal de 30 mililitros, este esmalte de colección, la esponjita no ha llegado y por ende nos han enviado este jabón líquido, un labial y una sombra en bar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces, como han podido observar ya, las esponjitas de maquillaje no han llegado. En vez de ello, nos están dando todavía mejor todavía un jabón líquido de la gama Ences & Co. de Oris y Salvia. Es espectacular, les perfuma literal el baño donde usen el jabón, porque contiene aceites esenciales, tiene una muy fuerte fragancia, pero relajante y muy muy agradable. Vamos a empezar primero con el primer producto, que es este collar de la gama Ginkgo, Saga Ginkgo, que se estrenó en 2019. Parece que todavía les queda algo de esta colección, porque tenía cartera, tenía collar, también tenía aretes, brazalete. Y bueno, acá está. Es un collar bastante largo y algo que les quería comentar es que viene acá con un brochecito, por así decirlo, para que si no quieres utilizarlo muy largo, simplemente quites la parte de abajo y solo te quedes con la parte de arriba, que es así. Está muy bonito, tiene el dije o ambos dije, son como unas plantitas, pero yo la primera vez que lo vi parecía una cola de sirena. A ver, ahí está. Entonces, ese es el primer premio, bueno, no primer premio, primer producto dentro de nuestra oferta en glase. Vamos a ponerlo bien, vamos a guardar su bolsita. Vamos a dejar esto atrás. Luego, segundo, dice, es la crema corporal de Love Nature de 30 mililitros, una loción corporal de aceite de almendras que te deja un aroma bien exquisito en la piel. Normalmente estos, cuando salían en catálogo, salían a 6 soles, 7 soles. Entonces, está a un muy buen precio. Bueno, cuando si lo quieres vender o también utilizar o un regalito. El tercer producto es este esmalte de una colección de hace, del año pasado, perdónenme. No, oh no, perdónenme. Es de este año, a inicios del año, en febrero del 2021. Se estrenó en una colección así, y es este de aquí. A ver, vamos a que se enfoque. Es este de aquí. Es en el tono Rouge Blossom. Ahí está. Está muy bonito. Bueno, si eres amante de este tipo de tonalidades rojizas, te va a gustar. El cuarto sería el jabón líquido de Salva y Orris. Es de 300 mililitros. Normalmente a 29.90 esto salía en promoción. Hasta a 24.90 podía bajar. Luego tenemos este labial líquido de la versión Mate Mousse de The One. Este está en el tono Mocha Envy. Que es un color así, tal cual, ¿no? Tipo chocolate. Tiene este tipo de aplicador plano. Y vamos a dejar que se enfoque la cámara. Así es cómo queda el tono del labial. Más tonto. Esto lo voy a dejar abierto para poder luego tomar la foto. Y por último tenemos este, la sombra en barra, en el tono Mauve Lava. Que es este tipo de tono. Y son a prueba de agua. Ahí ya está. A ver, ¿cuánto se podría ganar si lo venderíamos? Este collar que lo podrías vender a 30 soles, hasta 35, porque es un collar que salió en catálogo, si no me equivoco, a 49.90, 59.90. Digamos 30 soles, 6 soles. La sombra, digo, el esmalte a 8 soles. El jabón mínimo, bueno, ya si lo quieres liquidar 20 soles. El tanto, el labial también 20 soles. Y la sombra en barra unos 17, 18 soles. Creo que ganas hasta 3 veces más de lo que es invertido. Imagínense. Y esto que te ahorraste es el flete. Listo. Ahora vamos a pasar a otra oferta que vendría a ser el labial 5 en 1 en el tono Trendy Crimson. Este es de la franja tipo naranjita, quiere decir que es el tipo, tiene un acabado medio brillante. Ligeramente lo vamos a poner acá. Ahí está. Esto lo vamos a dejar así. En el segundo dice esmalte de uñas. Este se acuerdan que hace poco se estrenó esta en catálogo 13 o 14 o en el 12. Creo que fue en el 12 que se estrena esta colección. Igual tienen la reseña en el canal. Y es este de aquí. Este tiene un acabado un poquito más brillante, ligeramente más brillante. Pero es un rojo un poco más encendido. Luego vamos a tener en el set de mini esponjas. Lo están reemplazando por otro jabón. Del mismo. Luego tenemos el espejo Moment Golden. Que eso ya lo he vendido. Bien, llegó. Hay una clienta que lo quería. Y bueno, le vendí. Este espejito lo pueden encontrar en otra oferta enlace. O también en el accesorios de catálogo 16 del 2020. Ahí tienen el espejito donde hago la reseña en específico. Y es un espejo bien bonito. Con un acabado bien brillante. En el quinto tenemos el brazalete Ginkgo. Este es un brazalete que también salió en un Aulet, si no me equivoco. Es este de aquí. Y de igual manera aparecen unas hojitas. Pero acá, a diferencia del... Aunque no, miren. En el collar, si lo volteamos, tiene ese mismo acabado en líneas. Pero en la parte de adelante tienen como circulitos. Y estos también creo. A ver, vamos a ver. Ah, sí, miren. Interesante concepto, ¿no? Este es un brazalete de un solo... De una sola talla. Que es así. Solo lo malo de este brazalete que no lo puedo... Ahí está. Ya se puede... Para que se visualice mejor. Y también, por último, la máscara de pestañas en el tono brown. No se ha agotado y por ende nos están enviando un delineador a prueba de agua en punta plumón waterproof de The One. Que hemos tenido varias reseñas de este delineador que es buenísimo. De larga duración y a prueba de agua. En un tono negro intenso. Igualmente, esto vale realmente la pena. Hasta dos veces más. Creo, entre los dos en que vale... Bueno, el que está más valorizado, creo que se iría por la oferta 1. En mi opinión. Pero de igual manera, ambos están muy, muy buenos. Como han podido ver, por 40 soles todo ello. Y más. Y te sale todavía el flete gratis. Está espectacular. Entonces, cuéntame si ya en tu ciudad has visto si hay un enlace. Y bueno, la oferta enlace hay que aprovecharlo cuando se puede. Porque yo desde que estoy en Orifrensy les he comentado en muchos videos. Que yo también me capitalizaba luego vendiendo los productos que venían en las ofertas enlace. Para poder tener una ganancia mayor. ¿Listo? Entonces, espero que te haya gustado este video. Ahí están algunos swatches que puse en mi mano. Y listo. Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.